Buenas tardes. Como se observa en la imagen del satélite, el territorio pinero se encuentra bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas, con un centro secundario sobre el Golfo de México. Bajo estas condiciones, se pronostica para mañana poca nubosidad en la madrugada y la mañana, con escasas probabilidades de lluvia. Las temperaturas estarán alrededor de los 22 grados Celsius para el interior del territorio y 24 grados Celsius para las zonas costeras. Los vientos serán variables y débiles, y habrá poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto del litoral pinero. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, llegando a nublados ocasionales, con algunas probabilidades de lluvia, que pudieran estar acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente hacia la parte centro-norte del territorio pinero. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 31 y 32 grados Celsius. Los vientos soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto del litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 49 de la mañana y se ocultará a las 8 y 15 minutos de la tarde. La luna en su fase llena y ocurrirán dos mareas altas. La primera a las 12 y 17 de la madrugada y la segunda a las 11 y 31 de la mañana. En resumen, calor y algunas lluvias con tormentas eléctricas en la tarde. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.